...y Miami. Llega a TNT Series, un curso intensivo de... ...ciencia. Ah, hola a todos, soy Rick. Oratoria. Oh, sí. Geografía. Monte ricoso. Y karaoke. Monte ricoso aquí. Todos a desnudarse. Se pegan al suelo. Monte ricoso. Hora de irnos, Morty. Rick and Morty. En TNT Series. ¿Te pasa que dejas las cosas para última hora? Como reservar el hotel de tus vacaciones... ...tres días antes del viaje. Pero en Open English no queremos que te sientas mal... ...por haber dejado tu aprendizaje de inglés... ...hasta el final del año. La buena noticia es que aún puedes lograrlo. Solo conéctate desde donde quieras y listo. Comienza hoy mismo en OpenEnglish.com. Listerine Control Cálculo Cero y TNT presentan... ¿Quién dijo que solo un gran superhéroe puede proteger al mundo? Hola. Soy Ant-Man. Tengo que salvar al mundo. ¿Tú entiendes? Ant-Man. Este mes por TNT. Así como en una película, el nuevo Listerine Control Cálculo Cero... ...activa un escudo invisible contra el cálculo... ...y deja tus dientes más limpios por tres veces más tiempo. Cuando tienes el poder de bajar la velocidad al percibir un obstáculo... ...¿sabes qué es Chevrolet? Estrena la Chevrolet Equinox Turbo hoy... ...y empieza a pagar en un año. Descubre la hora. Chevrolet. Find the U-Roads. Hoy presentamos... Vas a ser capitán de tu propio equipamiento. Todo esto se está saliendo de control. A veces nos toca hacer cosas fuera de la imprensa de justicia. Vamos a convencerlo de que hagan un pequeño golpe de estado. Mira su mano. Escuela, amor, sí. No vuelvo a exponer la vida de mi hijo. Tenemos un plan para atrapar a la fauna. ¡Más ganas! ¡Más ganas! La sensibilidad dental es un problema muy frecuente. Mucha gente dice... ...yo tengo que calentar el agua para lavarme los dientes en la mañana... ...porque no soporto el agua que sale de la llave. Yo le recomiendo al paciente usar Senzodine. Senzodine puede ayudarle a aliviar el problema de sensibilidad dental. Nuevo Senzodine Limpieza Profunda. Fórmula en gel para una frescura duradera. Elegir, desear, ser. Gabriel Chanel. Los hongos en tus uñas te obligan a esconder tus pies. Loseril combate los hongos de la uña con solo una aplicación a la semana. Incluso bajo el esmalte de uñas. Usa Loseril y nunca más escondas tus pies. ¿Qué pasa? El nuevo Listerine logra activar un escudo invisible contra el cálculo... ...para combatir los sederigos que atacan sus dientes todos los días. Prueba ya. Nuevo Listerine control cálculo. En Las Vegas, el crimen nunca caña. Los investigadores de escenas de crimen hunda el arma en el suelo. Apuétale todo a CSI. No apostamos con los casos. CSI. En TNT Series. Somos de casos mayores. Si tú es palón, es el de casos millones. Sí, y creo que no somos los únicos en saberlo. Tu cantidad de investigadores bien debe ser mayor. Sigue los casos de Codin, Ames, Wheeler, Patek, Logan. El 007. Law and Order, Criminal Intent, en TNT Series. No se muevan. En Miami, el crimen nunca se toma vacaciones. Tal vez. Pero eso no nos asusta. CSI, Miami, TNT Series. ¡No se mueve el arma! Sabemos que siempre resuelve sus casos. Sabemos cómo calma su ansiedad. Lo que no sabemos es cómo hace para no engordar. Apuesto a que alguien de laboratorio sí. El Closer. El TNT Series. El TNT Series. ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Qué es? Polenta. Dame un poquito. Y también, acompañado, comparte la polenta de Karosi, nuevo integrante en nuestra familia de acompañamientos. ¿Sabías que para nutrir a tu perro de manera completa y balanceada, también puedes hacerlo con una porción menor? Doc Chau tiene la porción perfecta. Haz tus cuentas y compara que Doc Chau te da más en cada porción. Doc Chau tiene ingredientes de alta calidad para una digestión sana y un popo firme y compacto. Doc Chau, él es familia. Cuando tu camioneta es capaz de detectar personas en la vía y frenar por sí sola, sabes que es Chevrolet. Estrena la Chevrolet Traverse hoy y empieza a pagar en un año. Ven ya por la tuya. Chevrolet. Find new roads. comenta. ¿Qué sac they have met? Y están... ¿Qué sac they have met? Y está... Sí. Y está... Es la tiera.